Bienvenidos al canal Teodogaming779 Esta vez les traigo 4 juegazos, el primero de ellos es Warden of the Rock 2 Y como pueden ver es el mismo motor gráfico de todos los juegos que yo ya he hecho anteriormente Donde podemos configurar el video, el control y el volumen del sonido Entonces bueno, este borrero está bastante interesante, los controles responden bastante bien Y es una especie de gráficos renderizados Y bueno, aquí les voy a dejar un poquito de su gameplay El segundo es la versión de Night Slash X en su versión para widescreen Entonces esta es una versión mejorada del juego de arcade Y está muy muy bueno El tercero de ellos es el Final Fight y Cadillacs En el que podemos elegir tanto los personajes de Final Fight como los de Cadena y Dinosaurios Y niveles nuevos pues Entonces me gustó que los controles están perfectos Todo reacciona muy bien, las gráficas están buenas La verdad 100% recomendadas de los mejorcitos Vego para este emulador o motor gráfico que llaman Mugen Y por último les tengo el juego de Avenger Unit Battle Forces Que los personajes están bastante pequeños No son Spades tan grandes como los otros 3 anteriores que mencioné Pero la verdad es que los controles responden muy bien Y está bastante divertido Tienen bastantes poderes y varios personajes Que ahí van a ver a continuación Cuando se los muestre uno por uno Los que podemos elegir Entonces bueno Espero que les guste este video Yo como es de costumbre En casi todos mis videos En el 99% yo les dejo abajo Los links de descarga de cada uno de estos juegos Sin propagandas, anuncios, nada de esas cosas Sencillamente la descarga directa Y si tienes el Download Internet Manager Lo puedes descargar con ese programita La verdad bastante rápido Entonces Eso es lo que yo les traigo en este video de mi canal Son juegos buenos Juegos que mucha gente no conoce Algunos son gratuitos como estos Y las links de descarga Fáciles Sin anuncio Pueden suscribirse al canal si no lo estén Regalarme un like Y activar la campanita Hasta luego Pueden suscribirse al canal 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 And there came a day, a day unlike any other, when Earth's mightiest heroes found themselves united against a common threat. On that day, the Avengers were born, to fight the foes no single superhero could withstand. The Avengers! Let's start! Use your turn! Come on! Be a hero and save America! ¡Gracias! Perdida! ¡Quant derechos! De braida! uxiliación Más de braidy! Inferno! Para desaparecer Ace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!